Les cuento que Maribel Robles, pues ya, ahora sí que utiliza la cámara de hoy para responder las acusaciones que hizo en su contra la actriz Martina Huitrón. Vean, vean por favor lo que nos dijo. ¿Martín? Sí, doña Martina Huitrón. Este fin de semana Maribel Robles, esposa de Rogelio Guerra, abrió un bazar con ropa y antigüedades, el cual servirá para solventar los gastos médicos del actor. ¿Quién actualmente padece Alzheimer? Maribel compartió con el público de hoy que muchos amigos se siguen sumando para organizar un evento benéfico para apoyar con los gastos de su marido. Sí, creo que Rogelio en este momento, si no económicamente, sí está cosechando todo el cariño que dio a los compañeros, básicamente. Y claro, también fue un actor que públicamente siempre respetó al público. Entonces nunca fue vivo. Además, Maribel respondió a las críticas hechas hace unos días por Mati Huitrón, presidenta vitalicia de la Casa del Actor, quien señaló que el actor es bienvenido a regresar para ser cuidado y tratado médicamente, pero ella tiene prohibido ingresar a la institución. Esta señora para esto dijo que en una revista salió diciendo que si no lo sacaba de la Casa del Actor lo íbamos a matar. Entonces todo eso es una ofensa para la Casa del Actor y para el patronato. Pero aparte, estando en la Casa del Actor, entró dos veces a terapia intensiva. Entonces tampoco era como muy padre. Y entonces decidimos la familia sacarlo y que lo mejor era que estuviera en su casa. La esposa de Rogelio Guerra no quiso entrar en polémica, concretándose a dejar claro que jamás ofendió a nadie. Pero si quieren venir, que venga, que venga, pero la señora no la quiero aquí. Aquí la señora de la puerta para afuera porque no tiene por qué venir a decir groserías. La gente que nos conoce a los dos sabe quién grita, en todo caso, ¿no? Porque dijo que yo llegaba y gritaba. En fin, a las pruebas me remito. Para hoy, Ernesto Buitrón. Aquí lo importante, ahorita hay que dejarnos de estos líos, de estas declaraciones cruzadas. Además, lo importante ahorita, como convocó, y gracias al programa hoy que ha hecho eco, de esta solicitud que ha hecho Verónica Castro para ayudar a Rogelio Guerra. Oye, hablando de dejar el... Se quiere sumar, ¿verdad? El DME direct. Exacto. Porque volteo y veo las imágenes que está vendiendo. Tiene su bazar. Que está haciendo como una venta de bazar. Así es. Oye, yo de todo corazón te ofrezco, porque ahorita estaba juntando la ropa de la venta de mis viejitos. Yo sé. Que, bueno, pretendía hacerlo cada año. Anualmente lo haces. Pero esta se iba a extender hasta diciembre o enero, febrero del próximo año. Yo me comprometo a mandarte toda la ropa que está. Nada más aquí lo decimos dónde la va a vender y demás. Porque Natalia me dijo que se apunta para ir a comprar. Yo compro todo. Para, 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 o sea, dando ropa. Vas a dar vestidos. ¿Vas a dar vestidos? Sí. Lo de vestidos, lo que siempre se vende. Vestidos. Vestidos de gala. Zapatos. Y accesorios. Porque me quedaron muchos accesorios de la vez pasada. Bolsas de avestruz de esas que tienes, ¿no? Exacto. ¿Y sabes por qué se me quedó? No. Ay, ve a vestidos. Vamos a dar vestidos. Para hacerte una vez el cheque. Oye, para hacerte una vez el cheque. Porque la vez pasada se me quedaron como tres maletas de estas de los chorizos. Sí, yo sé. Se quedaron. Y no porque la gente no quisiera, porque esta parte está en súper buen estado, sino porque eran dos días nada más de venta. Entonces, realmente me faltó tiempo. Y esto que ayude al señor Rogelio con todo el cariño y el respeto que me merece, lo vamos con mucho cariño. Y aquí lo que podemos ayudar es a dar la dirección en donde se va a vender para que las chavas lleguen. Ahorita mismo. De a 100 pesos a 100 pesos, hermana. Me encanta. De a 100 pesos. Lo que dijiste, lo importante es hacer algo. Y hay que sumarnos todos a eso también. Manten, manden. Porque nosotros tenemos cosas que las podamos usar. Yo también puedo dar muchos zapatos que tengo. Sí, en serio, hay que sumarlos. Pero báscale bien al clóset, Galilea. Y no es porque dices tú, ah, ¿cuánta ropa compro? No, pero sí la gente debe saber que nosotros, gracias a Dios, en este trabajo, pues hay marcas. Tenemos que reciclarla, de hecho. No reciclarla, pero hay muchas marcas que te regalan ropa. Entonces, pues esta ropa se queda nueva, literal. Y qué mejor que ayude. Qué bueno, sí. Maribel, ahorita te llamamos. Sí, nos ponemos de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!